Esta noche se celebra la Noche de San Juan. Después de un duro y largo estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación el día 13 de marzo y que ha finalizado el día 21 de junio, volvemos a la nueva normalidad, que va a condicionar nuestra vida a partir de ahora. En años anteriores, desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, junto con el Espacio I, se han organizado actividades en torno a este día. Actividades dirigidas al público en general, pero sobre todo dirigidas al público joven y mayor, con las actividades organizadas en el Centro de Mayores. Desde las Delegaciones de Juventud y Mayores, que dirigimos Paola Martín Muñoz y Davinia Montero Zamarreño respectivamente, queremos recordar esta fecha, que tiene un significado especial para todos. Este año de forma visual, ya que de forma presencial no está permitido debido a las medidas preventivas determinadas por las autoridades sanitarias. La noche de San Juan es la noche más corta del año. El día posee más luz y eso hace que sea el momento más mágico del año. Este hecho es motivo de celebración. Otros años hemos encendido una hoguera en la Puerta de Santiago, donde se han quemado los malos augurios y se han pedido los nuevos deseos. Hemos quemado todo lo sobrante en nuestras vidas, lo que nos ha hecho sufrir, de lo que podemos prescindir, olvidar también, y hemos buscado la renovación que proporciona el fuego, evocando su gran simbolismo. La noche de San Juan es, en realidad, la cristalización de la fiesta de celebración del solsticio de verano en el hemisferio norte, cuando, tras el día más largo del año, el sol empieza a decaer y los días comienzan a cortarse. Como decimos, este año no va a ser posible una celebración física y presencial de esta noche de San Juan. No va a haber hoguera, no habrá música, no recitaremos poemas y no nos reuniremos alrededor de ella para celebrarlo. Pero desde las delegaciones de juventud y mayores, queremos invitar a todos y a todas los mirebrigenses a vivir su magia, intentando visualizarla a través de nuestro recuerdo, y de este vídeo que, a modo de recordatorio, queremos haceros llegar. Queremos desearos a todos y a todas los que nos estáis viendo una noche feliz de San Juan. Que el fuego queme la tristeza de estos meses pasados. Gracias a todos por la responsabilidad demostrada durante estos meses de confinamiento. Gracias también por vuestra solidaridad con los que más lo necesitan. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, seguiremos trabajando con ilusión para hacer de nuestro municipio un lugar mejor. Un lugar donde guste vivir. Un lugar feliz para los niños y las niñas. Y donde poder envejecer con calidad de vida. ¡Feliz Noche de San Juan! ¡Feliz Noche de San Juan! ¡Feliz Noche de San Juan. Gracias por ver el video.